Ha evolucionado mucho la concepción empresarial del tema de desarrollo sostenible. Hoy en día tenemos muchas empresas aquí en la asociación que dicen y aplican un concepto, que el negocio es la sostenibilidad. Eso muestra cómo ha cambiado el enlace, el alcance. Te quería quizás citar un ejemplo. El plan estratégico de la asociación del año pasado, el nuevo que tenemos en el 2025, incluyó el capitalismo consciente. Y creo que ese es un buen reflejo de lo que es la nueva concepción empresarial. Este capitalismo consciente es una idea que está basada en la creación de valor para todos los actores de la cadena, incluyendo, por supuesto, accionistas que siempre han estado, empleados, pero también todos los proveedores, todos los consumidores y la naturaleza. Creo que parte de este cambio conceptual es un reconocimiento que si no hay desarrollo sostenible, no hay empresa. Las empresas están atadas nuevamente a un modelo cada vez más sostenible. Estamos conscientes que tenemos que renovar la forma de producir, la forma de consumir, y en eso es que estamos. Por eso ha aplaudido mucho iniciativas como la Planación de Crecimiento Verde, que nos sentimos muy cómodos en ella. Y lo que estamos viendo interesante, Carlos Enrique, es que si bien hay un cambio de fondo que nos obliga a repensar mucho lo que hacemos y cómo lo hacemos, aparece en cantidad de oportunidades. Por eso me parece muy bueno el título de este foro. Porque lo que estamos viendo es que si usted reduce el cambio climático, si protege la naturaleza, si ahorra materiales, hay oportunidades de empleo, de crecimiento, de prosperidad. Entonces los indicadores ya no solo son edictas, sino aparecen indicadores sociales, indicadores de eficiencia, indicadores de bajo carbono, indicadores de uso de agua. Entonces los indicadores e indicadores sociales que están cambiando ante el modelo, como las empresas se enfrentan hoy en día los retos del presente.